En el asiento del acompañante, allí está, bueno, saludando, lo pueden ver allí ustedes. Acaba de llegar el Pity Álvarez, con la misma ropa que tenía puesta ayer, que se sacó de Ramo Mejía, la foto, una serfil, con la misma ropa. El Pity de Viejas Locas, de Intoxicado, se acaba de entregar hoy viernes 13 de julio. Vino con su abogado, se acaba de entregar, se está por entregar en la comisaría de Lugano. Pity, ¿cómo está él, animitamente? ¿Cómo se encuentra, doctor? Ahí lo pueden observar. Pity, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pity? Perfecto, perfecto. ¿Dónde estuviste en estas horas? En la casa de mis amigos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué me podés contar? ¿Qué pasó? ¿Son inocentes, Pity? Creo que sí. Vamos del otro lado. Pity, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pity, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Podrías contarnos cómo estás? ¿Qué pasó? Pity, ¿para qué le colmar, Pity? Pity, ¿pity disparaste vos? Vale, el chico, no te busques, boludo. ¡Eh, eh, muchachos! Pity, ¿podrías contarnos cómo estás? ¿Dónde estuviste? ¿Qué fue lo que pasó, Pity? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vos fuiste el que disparaste, Pity? ¿Este hombre? Y mirá, mirá, le cuento a todos. ¿Eh? Sí, yo fui el que disparé. Acaba de confesar Pity que él fue el que disparó. Para decir lo que pasó. ¿Qué pasó, Pity? ¿Mataste a una persona? ¿Qué pasó? Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Él te amenazó de muerte? ¿Él te amenazó de muerte también? Él era un pibe que choreaba y... Y Andy, ¿viste? ¿No sé? ¿Pero qué pasó? ¿Un tema de drogas, Pity? Pity se acaba de entregar en la comisaría de Lugano. Más noticias en Le Colmar. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Porque si no me iba a matar él. ¿Pero por qué te iba a matar? ¿En qué circunstancia te iba a matar, Pity? Bueno, ahí intervivo la policía. Bueno, bueno. Bueno, esto es lo que Pity dijo, espero, es lo que Mimo tiene que confesar ante el juez. Seguí en Le Colmar. Más noticias. Más noticias.